ahí estamos no, no le voy a enfocar la boca no se preocupe, solo que si me dice hay un cartel un poquito más para acá el señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa y bella mañana le agradecemos al señor por estar en este hermoso lugar primeramente si me podría comentar si así es si porque ahí está estaba indicada la protesta entonces fuimos ahí a esperar si nos veíamos pero no, a mi mamá también tiene arritmia, entonces nos paramos un ratito porque ella se sentía mal llegó primero un oficial a decirnos que nos moviéramos, que nos pasáramos de acera porque ahí no podíamos estar bueno, le dijimos que ella tenía arritmia que nos diera cinco minutos y se fue después al minuto llegó el jefe y nos empezó a decir lo mismo que no fuéramos porque ahí no podíamos estar después le empezamos a decir lo mismo que ella tenía arritmia que nos diera cinco minutos el oficial dijo ok se lo voy a dar pero aquí voy a estar y ahí estuvo, no se movió le dijimos mire se puede ir ya nos vamos a ir y en eso agarró el rótulo que llevábamos lo sacó así y lo extendió y dijo ah no, váyanse ya por favor váyanse ya y yo le alegue y le dije mire pero la acera es del ciudadano estamos en un espacio público deberíamos poder usarla para eso pagamos impuestos es que yo no estoy hablando de impuestos por favor váyanse ya y nos retiro pues realmente sí bueno a lo físico no pero realmente nos quisieron callar nos quisieron mover de un espacio que podríamos utilizar como ciudadanos si realmente los apoyamos pues primero pienso que tendríamos que ser nos deberíamos unir como sectores afectados y pues apoyamos su causa y esperamos que también se resuelva así como la de nosotros también queremos la resolución de todos los sectores que nos hemos visto afectados por este gobierno por injusticia que está haciendo este gobierno